Du Quinaltum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey. El titular de hoy quiere hablarles en este lunes 18 de noviembre de 2019 de un pastor, por llamarlo de alguna forma, Monseñor Felipe Arizmendi. Es el encargado de la doctrina de la fe de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y no se le ha ocurrido más que, en lugar de hacer lo que debería hacer cualquier pastor, que es denunciar las barbaridades idolátricas, las herejías, la apostasía que se han cometido en el sínodo amazónico con las deidades falsas de las pachamamas y todo este tipo de cosas, defender lo indefendible. La verdad es que es una vergüenza escuchar hablar a este Monseñor. Mueven a la risa, si no fuera por el tema tan grave del que estamos hablando. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza por decir las sandeces que dicen. Y no tienen vergüenza encima al aceptar el cargo de defensor de la fe en la noble nación mexicana. Sus reflexiones alrededor del asunto de las pachamama y demás barbaridades no sólo se han publicado en sitios mexicanos, sino que han sido publicados en el Observatorio Romano, en Vatican News, en todos estos medios que sirven de panfletos publicitarios y propagandistas para expandir las barbaridades de Bergoglio. Monseñor Arizmendi, refiriéndose a las pachamama, dice No son diosas, no fue un culto idolátrico, son símbolos de realidades y vivencias amazónicas con motivaciones no sólo culturales, sino también religiosas, pero no de adoración. No de adoración. La invalidez de este razonamiento es tremendo. El obispo dice que las pachamamas son símbolos, pero no objetos de adoración. Para empezar, tendría que decirnos qué es para él un símbolo con motivaciones religiosas y qué tipo de culto se le debe a estos símbolos con motivaciones religiosas. La verdad es que se trata de una idolatría en toda regla. Ellos lo saben. Y además, este señor completa su razonamiento diciendo que el culto que los amazónicos rinden a la pachamama no puede ser de adoración, porque la adoración sólo es para Dios, claro. Y entonces, ¿qué es lo que se estaba haciendo en los jardines del Vaticano? Sigue diciendo más barbaridades y más tonterías. Dice incluso que es mucho atrevimiento condenar al Papa como idólatra, porque el Papa nunca lo ha sido ni lo será. A ver, ¿usted cómo sabe que no lo será? De entrada, ya lo ha sido. ¿Qué se lo ha profetizado? ¿Algún chamán que no lo va a ser? Es terrible escuchar estas defensas que no tienen defensa hacia lo peor que nos ha sucedido en nuestra iglesia en la historia. Este prelado o es muy malo o es muy tonto. Este señor ha sido ordenado para ser un pastor de almas, para ser un obispo y en su caso además para defender la fe. La verdad es que es vergonzoso tener que enfrentarnos a este tipo de pastores que con tal de defender a Bergoglio y sus barbaridades y no perder sus prebendas son capaces de vender su alma hasta al diablo. Dukinaltum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey. Aprovecho el final de este vídeo para recordarles, como ya les hemos anunciado en el canal de Adoración y Liberación, que ayer por la noche llegamos por la gracia de Dios y con vuestra ayuda a los 25.000 suscriptores en el canal de YouTube de Adoración y Liberación y que hoy vamos a hacer un programa especial, un programa gozoso, en riguroso, directo, una emisión indirecta a la que os invitamos a todos y en la que podréis participar, hablar, compartiremos acción de gracias, oración, comentarios y algunas otras sorpresas. La hora, hoy, lunes 18 de noviembre a las 15 horas de México, Distrito Federal, 22 horas en Madrid, 16 horas en Bogotá, 16 horas en Nueva York, 18 horas en Buenos Aires, 13 horas de Los Ángeles, 22 horas en Roma y 23 horas en Jerusalén. Os esperamos a todos para celebrar este gozo y que Dios os bendiga.